En Mayabeque aún se realiza la distribución de 12 onzas per cápita de frijoles como parte de la ayuda humanitaria enviada a Cuba por países amigos en los últimos días. Como parte de los donativos que se recibieron en nuestra provincia, Mayabeque recibió 120.7 toneladas de grano, frijol negro. Se comenzó a distribuir en comoración el 26 de julio con el adelanto de la canasta básica en todas las unidades de jodeas de Mayabeque. El donativo creo que es muy bueno porque se ve el gesto de solidaridad de los pueblos con el pueblo cubano. Es una ayuda que nos están brindando a nosotros, al país. Es algo especial para la población, para el pueblo, que lo necesitamos. Estamos contentos con eso. En medio de las serias limitaciones económicas como resultado del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, la población de Mayabeque agradece el gesto solidario de los países hermanos. Arelis Díaz, en directo.